Para coordinar un poco, utilizando esta nueva plataforma en donde estamos debatiendo de manera remota, como si estuviéramos en la sala Eva Perón, en el Salón Azul, o en este caso en el Delia Parodio Algunos, y en otros lugares de la Argentina, cada uno de los integrantes de la comisión. En el momento de hacer uso de la palabra, cuando la vaya otorgando, si no están explicando algún decreto de necesidad y urgencia, trataría de que lo hagan en un minuto para poder distribuir de manera ecuánime el uso de la palabra, utilizar la plataforma de manera correcta. Lo que vamos a hacer en el día de hoy, con el quórum de 12 integrantes que se han validado en la VPN, y en este caso el diputado Petri, que no se ha validado, pero me está pidiendo el uso de la palabra, lo que vamos a hacer es empezar a tratar los decretos que todavía no estamos transmitiendo por el diputado Orte de Herbé, vamos nosotros a dar nuestro punto de vista de la interpretación del reglamento, ustedes van a dar su punto de vista de la interpretación del reglamento, vamos a continuar dándole tratamiento a los 20 decretos divididos en cuatro bloques, como lo estuve explicando antes, opinando tanto juntos por el cambio, como los integrantes del frente de todos, y por supuesto nosotros tenemos la voluntad de que en el día de mañana, luego de pasar un cuarto intermedio al final del tratamiento de todos los decretos, y dejar sentada la posición, tanto juntos por el cambio, del frente de todos, de cuál es la posición política y del acompañamiento de cada uno de los decretos, a las 18 horas de mañana, luego de un cuarto intermedio, terminemos de dictaminar estos decretos. Entonces, nosotros creemos, como la va a explicar cuando empecemos el tratamiento y se transmita, que la interpretación del reglamento que nosotros realizamos, que la Comisión Bicameral, por un sin costumbre, dispone cuáles son los métodos para poder desarrollar la reunión, tiene su reglamento propio, en su reglamento propio se ha cumplido con todas las cosas que establece, desde la situación fehaciente por 48 horas, la reunión en un lugar que se defina, en este caso es de manera remota, con la participación y el quórum necesario, y con un orden del día preestablecido. Además de esto, la explicación que por supuesto va a dar, no quiero anticiparme al desarrollo que va a realizar el diputado Pablo González. Además de esta discusión, que seguramente se dará al inicio, vamos a tratar, como lo han pedido los diputados de Juntos por el Cambio, y los senadores de Juntos por el Cambio, que tratemos los decretos específicamente de la pandemia. Cuatro notas han presentado para poder tratar los decretos de la pandemia. Y nosotros, tomando, recepcionando las notas, viendo la emergencia, y conociendo las disposiciones de la comisión, hoy estamos llevando adelante el comienzo del tratamiento para que después, tanto la Cámara de Diputados y senadores, los dispongan a darle su validez definitiva, que ya la tiene en el momento que el decreto se emitió y se presentó en el volantilio oficial. Si están de acuerdo, con el cuero innecesario, vamos a empezar a transmitir. Con el cuero innecesario, vamos, en primer lugar, va a hablar el diputado Pablo González, en segundo lugar, después va a hablar el diputado Luis Petri. Saldada la discusión de la interpretación del reglamento, vamos a pasar a discutir cada uno de los decretos, dividido en cuatro módulos. Perdón. Ahí porque le estamos pasando el link al resto de los senadores y diputados que quieren pasar y sumarse. Bueno, estamos dando comienzo a la Comisión Bicameral de Trámite Permanente Legislativo a través de una metodología que la discusión y el debate que se está dando en la Comisión de Modernización, en la Cámara de Diputados, va en el mismo sentido. Vamos a tratar un temario de 20 decretos de necesidad y urgencia que el Poder Ejecutivo Nacional ha dictaminado desde el momento que se ha declarado la pandemia en Argentina. Con el cuero de 13 legisladores que se han validado en la VPN para poder identificar claramente que son ellos los que van a debatir, opinar y son integrantes de la Comisión, empezamos a tratar estos decretos. Vamos a tratar de llevar adelante un debate de no más de tres minutos para cada uno de los que empiece a exponer, cada uno de los decretos y por supuesto que se puede ir expandiendo en el tiempo el integrante de la Comisión para poder desarrollar cada una de las virtudes y el análisis formal y de fondo que van a hacer sobre estas medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo Nacional. En primera medida, para que vayan tomando los taquígrafos, el secretario de la Comisión, la lista de oradores, va a hablar el diputado Pablo González, después va a hablar el diputado Luis Petri, posteriormente va a hablar el diputado Pablo Sheldin por el Frente de Todos y luego el diputado Pablo Tonelli. Hasta aquí van a ser las cuatro intervenciones que van a tratar sobre dos temas, la interpretación del reglamento para poder funcionar de esta manera y en el segundo caso la declaración de emergencia y que va a trabajar el primer decreto de necesidad y urgencia que es el 260, que dictó el Poder Ejecutivo Nacional, y el 287. Diputado Pablo González tiene la palabra. Gracias.